Buenos días, otra edición de Tech EduTips. Hoy no es tanto de tecnología, es más sobre un proceso de mis clases. Al final del semestre siempre pido, desde hace cuatro o cinco años, una tipo carta a los alumnos del próximo semestre. Ok, esa es la historia que pongo a mis alumnos de si van a mandar una carta o un video o un mensaje a alumnos en el futuro que van a llevar clases conmigo o el mismo curso, ¿cuáles son sus recomendaciones? Entonces, es un buen tip. La verdad, para mí es una manera de poner a los alumnos a hacer una reflexión sobre su aprendizaje, cual es excelente. También me da mucha información de retroalimentación, mucho mejor que cualquier evaluación de maestros o una encuesta sobre sus maestros. Entonces, siempre lo hago, me gusta mucho. Publiqué mi blog ayer sobre mi blog diario de Vivir Bajo COVID como profesor. La verdad, me hacen hasta llorar uno de esos mensajes. Mis alumnos a veces escriben poemas, canciones, videos de media hora o audio de media hora hablando sobre la clase. Entonces, la verdad, son detallitos que yo guardo para cuando a veces estamos en esos días difíciles como profesores o maestros. Y, pues, no tengo como mi baúl de recuerdos de mis clases, pero definitivamente me da retroalimentación. Hablando de encuestas, ya yo creo que van a salir nuestras encuestas de alumnos en el TEC de Monterrey. Ya pronto, uno de mis blogs, de hecho, en el mismo semestre que estaba revisando ese curso de Course Review, porque lo hago en todos mis cursos, es un post que hice hace cuatro años también. ¿Cuatro? Creo que sí, fue cuatro. Sí, mayo 24 de 2016, terminando el semestre hace cuatro años. Y fue un análisis de mi evaluación de alumnos basado en un aprendizaje activo. Y que muchos alumnos, no están, pues no muchos, la mayoría sí agradecen mucho el cambio de un modo activo de aprendizaje, pero sí hay un grupo de alumnos que no están acostumbrados. Y la verdad, sienten que tienen que aprender solos, porque no están acostumbrados a buscar el apoyo del maestro como para guiarlos, no para decirles qué hacer. Muy interesante las dos ideas de revisar nuestras propias evaluaciones nosotros, pero para mí el más importante es revisar entrega de mis propios alumnos. Puede ser públicamente así o privada en una entrega en su Moodle o Blackboard o Canvas o lo que sea, pero la verdad es una herramienta súper importante para mí en mi proceso de enseñanza. Entonces, muchas gracias por dejarme compartir. Cualquier sugerencia lo pueden dejar ahí en los comentarios o mandarme un correo electrónico, un mensaje en Twitter o otros medios sociales. Y les invito a darme retroalimentación del canal y pues yo espero que tengan un excelente día.